y contigo porque yo no la sigo la llamo no la escriba y si supieran las cosas que hacemos con la night yo no soy el malo aunque algunos no lo entiendan y hablan de mi esos envidiosos hablan de mi quieren generar polémica y no pueden contra mi vengo de nada yo vengo de nada cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban y 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 Que onda vieja fea, eres tú la violenta Que has dicho? Dije, que onda vieja fea, eres tú la violenta I'm gonna read tonight, on a winner pussy vida loca Ananananana No, 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 no Two best friends in a room, they might kiss Yes we will What? Yes we will I miss you with you, girl, girl, whatever you want Sal y pegue, sal y pegue, sal y pegue, sal y limón en un vaso, tequila pa' que olvides ese payaso I miss you with you, girl, yo, yo, yo Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame En el taxi la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el sofer, el que dijo oye mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula I'm getting ripped tonight All right, be back for a seat Que buena es tu taxi Te voy a dar de voto Juego te choco mami Hacemos en mi cara Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuarto se escucha Oh, 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 oh ¡Ganbale, ganbale, senpai! ¡Ganbale, ganbale, senpai! ¡Hora, ganbale, ganbale! ¡Ganbale, ganbale! ¡Ganbale, ganbale! ¡Ganbale, ganbale!